Soy un hombre casado, no lo voy a negar La ilusión de este amor debe terminar Pues yo adoro a mi esposa y no le haría llorar Ha llegado el final Soy un hombre casado, tú lo debes saber No te digo mentiras, es por nuestro bien La ilusión de nosotros ya no puede ser Tienes que comprender Ya ves, esas son cosas del destino Que te haya puesto en mi camino Cuando yo es tarde y es la pura realidad Ya ves, que ahora quedamos cicatrices Habría que oír lo que tú dices Y comparar lo que yo digo en realidad Soy un hombre casado, no lo voy a negar La ilusión de este amor debe terminar Por cosas de la vida ha llegado el final Vamos a terminar Oh, llego a la orquesta Porque hoy es sábado con Andrés Dímalo otra vez ¡Sabsura! Sí, ya lo ve, ya lo vea Ya ves, esas son cosas del destino Que te haya puesto en mi camino Cuando yo es tarde y es la pura realidad Ya ves, que ahora quedamos cicatrices Habría que oír lo que tú dices Y comparar lo que yo digo en realidad Soy un hombre casado, no lo voy a negar La ilusión de este amor debe terminar Por cosas de la vida ha llegado el final Vamos a terminar Oye, bien, dímelo ahí Otra vez Dímelo Esto es ¡Sabsura! Me pides que te ame ¿Por qué? Que te brinde mi cariño Pero eso no puede ser Esto no es amor de niño, no Eso que tú me estás pidiendo a mí Eso que tú Yo te aseguro que no puede ser Y hace tiempo, no No siento nada en hacerla contigo Y tú lo sabes poder Eso que tú me estás pidiendo a mí Yo te lo digo a ti otra vez Yo te aseguro que no puede ser Escúchame bien Ya no puede ser ¡No! Ya no puede ser ¡No! Yo te lo digo de nuevo otra vez Eso que tú me estás pidiendo a mí Yo te lo vuelvo a decir, mujer Yo te aseguro que no puede ser No me pidas Que vuelva pronto a ti Que tú Te vas a casar con el mambo Cintura Pero con sabor ¿Y qué más? Dímelo ahí Esto es Salsura Salsura Porque hoy Es sábado Comandres Dímelo ahí Salsura Salsura Esto es Salsura Esa morena me pide cosas No puede ser No le lo pidas más Mira Pero vamos palmando otra vez Dímelo ahí Salsura no puede ser Salsura no puede ser Salsura no puede ser No me pidas lo que tú No me pidas lo que tú Porque tú Tú sabes que yo ya no te puedo dar No me pidas lo que tú no te mereces No me pidas porque no te lo daré a volver Mami, mami, recuérdalo Porque no nace, no crece No me pidas lo que tú no te mereces No me pidas lo que tú Ya no me pidas más No me pidas lo que tú Ya no me pidas más No me pidas lo que tú no te mereces Si tú sabes que no fue de ser No me pidas Ya no puede ser No me pidas lo que tú no te mereces No me pidas Y no me pidas más No me pidas lo que tú no te mereces No me pidas Dímelo ahí, se fue No me pidas lo que tú no te mereces No me pidas Mira que esto se acabó ¡Viva los maestros! ¡Ahí! Este próximo tema, muchas gracias Andrés Hurtado, este próximo tema es un tema muy bonito, es un tema muy hermoso, para todos los televidentes de sus hogares, este tema que viene a continuación se llama, Hasta que te conocí Maestro, en la trompeta tenemos a Rudy a Rudy Uyuz No sabía de tristezas ni de lágrimas ni nada que me hicieran llorar yo sabía de cariño de ternura porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá eso me enseñó mamá eso y muchas cosas más yo jamás sufrí yo jamás lloré yo era muy feliz yo vivía muy bien yo vivía tan distinto algo hermoso, algo divino lleno de felicidad yo sabía yo sabía de alegría de belleza de la vida pero no de soledad pero no de soledad eso y muchas cosas más eso y muchas cosas más eso y muchas cosas más yo jamás sufrí yo jamás lloré yo jamás lloré yo era muy feliz yo vivía yo vivía muy bien hasta que te conocí hasta que te conocí vi la vida con dolor y no te miento fui feliz aunque con muy poco amor y muy tarde comprendí que no te debí amar jamás porque ahora pienso en ti más que ayer y mucho más y mucho más siempre con sabor y que más esto es Salsu hasta que te conocí Y la vida con dolor Y no te viento fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar jamás Porque ahora pienso en ti Más que ayer y mucho más Ahí, dímelo Oh, sabor y sabrosura Dímelo ahí, sabrosura A la Leolona El sábado durante una vez más Pa' que la gente pueda gozar Y es que tú fuiste muy mala Sí, muy mala conmigo Por eso no te quiero No te quiero ver jamás Vente, vente, vente Eres una traicionera Y aunque se acabe ese tema Ay, yo no te vuelvo a amar Y dímese con una vez más Ah, qué bueno que está Ah, pensado con el tres Que digo ya Ah, y aunque esto se tiene que acabar Ah, dime Ah, pero cántale una vez más Ah, la orquesta que está gozando a bueno Ah, ah, aquí llegó tu sonero Tú no puedes olvidar Ahí ¡Extro! ¡Extro! César Vega Hola muchachos, ¿cómo están todos? El sonerito César Vega en Sábado con Andrés Gracias ¿Qué tal vos? Gracias muchachos, ¿ah? Brillante, espectacular Suena espectacular Muchas gracias Mejor que todas esas orquestas Que están en Barranco Bar Una vez que usted Es verdad, hay que hablar lo que es Una vez que tú llegas Te escucho y me voy Porque todos están un poquito bajos Medios afónicos se escuchan No, no Son envidiosos, tú sabes, ellos Muy agradecido, de verdad Por la invitación a tu programa Y muy agradecido también Porque siempre estás en nuestras presentaciones Me encanta Me encanta Te escucho y es un delay Y aparte suena espectacular Suena Oye César, una preguntita Yo ahorita Que alguien me diga ¿La tenías pauteada o te la han pedido? Me la han pedido aquí Me han dicho que un tal Andrés Yo Mentira A pedir los temas Yo amo esa A ver, un silencio absoluto ¿Tú me puedes regalar Esa canción Acapella Un solo? Por supuesto Un poquito Que alguien me diga Como se olvida Para, para, para Mujeres Escuchen Abran sus mentes Escúchalo Yo a ti también Que alguien me diga Como se olvida Como se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera Por siempre Que me acepte en realidad Como soy Ese alguien que me dé su cariño La que sea Venga a mí Por favor ¡Qué espectacular! ¡Qué lindo! ¡Wow! Calidad la de César Vega Ni Antonio Cartagena Ni Antonio Cartagena Ni... Mucho respeto para... No, pero imagínate ¡Qué saperojo! ¡Qué horrible! Todas esas orquestas Acá ni que entren, ¿ah? No, no Están petados todos Claro Cuando quieran venir José, tú ya serás mi productor ¿Canta como a César Vega? No Si a alguien le gana Y a que venga Pero... Otro pedacito para que lo destruyas A todos Habla con Gustavo de Barranco Bar El dueño de mi hermano Tú sabes Así es, así es Yo le presto la plata a él Para que les pague a todos ustedes Lo imaginaba, lo imaginaba Tú sabes, ¿no? Ahí he puesto a mi sobrino a Henry Le mando de frente a... A todos Y la... Esta es la... Este... Perdóname Que no puedo vivir Si no estás aquí Me hace falta tu presencia Un pedacitito Un pedacito Acá, viste acá Dale pantalla al señor Pobrecito Un pedacito Un pollo chiquito Estamos acá Oye, oye Dale un segundito Oye Qué voz que tienes, ¿ah? De verdad Una bendición, ¿ah? Qué bello que cantas Muchas gracias Qué lindo Limpio En salsa En salsa En salsa puede ser ahí maestro No, ahí estamos Estamos de aquí Nos estamos acá Nos han puesto en aprietos De verdad que no tenemos En el reportario Pero aquí Los maestros van a hacer todo lo posible Dicen Un pedacito Perdóname Perdóname Que no puedo vivir Si no estás aquí Me hace falta tu presencia Sígueme maestro Estamos en el programa Estamos en el programa de Andrés Gozando Te saludo otra vez Aquí estamos en el programa En Panamerica La televisión Te digo yo de corazón Y a pesar de que Perdóname No lo sabía No importa Pero yo sorprendo Hoy día Estamos con Andrés Hurtado Y nos quedamos Hasta el otro día Yo lo sabía Yo siento tu alegría Ay muchas gracias Por la invitación Yo te canto De corazón Misón Aquí en Panamericana Televisión Y esta rumba No se termina Ni se acaba Esta rumba No se posterga Tampoco Y es que cuando Canto mi salsa Te digo Andrés Ay Yo me pongo Un poco loco Y por eso Traigo mis a ojos Traigo mis a ojos Pa' que puedan gozarlo Y espero que la casa Los televidentes Esta noche Estén disfrutando Yo el maestro Arreto en el piano Sonando su piano Y la tecla Ay mírala Mírala Como te ponga Que me salí de la cuenta Andrés Mábecito ahí Le voy a contestar Yo también Improviso ahí Chiquito Ey 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 César Ey César Ey César Tú eres mejor Que esa Pero con César Tú eres mejor Que Wilmer Cartagena Cartagena Ahora viene Ahora viene Chicos Oye Qué linda Mi improvisación Ahora me va a matar El negro Mi hermano Antonio Cartagena Sabe que lo vacilo Como loco Oye Felicitaciones Este es un regalo Para todo el país Señoras y señores Gracias César Por venir Gracias a ustedes Señores músicos Espectaculares Como siempre Los voy a ver Me encantan Como suena Me encanta Eres un sonero De primera Una voz Extraordinaria César Vega Aquí en Sábados Con Andrés Con su tema Que alguien Me diga Como se olvida Cuando quiera César Bien Maestro En la dirección musical El maestro Carlos Ulluz Maestro Cuando usted quiera Vamos Carlitos Este tema Que alguien Me diga Vamos a Vamos a gozarlo Hoy aquí Porque hoy Es Sábado Con Andrés Dice así En el piano El maestro David Barreto Los días pasan Y yo me siento Sin darte un beso Como uno más Cada mañana Hago el intento Para olvidarte Pero me va Tu recuerdo Me golpea Aquí en el alma Cada vez Que me descuido Como un cazador Furtivo Me persigue Por toda esta soledad Cuando creo Que por fin Ya te he olvidado Y que voy A enamorarme Aparece de la nada Tu recuerdo Y no soy nadie Que alguien Me diga Como se olvida Como se arranca Para siempre Un amor Del corazón Que alguien Me ayude Se me hace Urgente Ando buscando Entre la gente Quien me quite Este dolor Busco Alguien Que me quiera Por siempre Que me acepte En realidad Como soy Ese alguien Que me dé Su cariño La que sea Venga a mí Por favor Tu recuerdo Tu recuerdo Me golpea Que en el alma Cada vez Que me descuido Como un cazador Furtivo Me persigue Por toda esta soledad Cuando creo Que por fin Ya te he olvidado Y que voy A enamorarme Aparece de la nada Tu recuerdo Y no soy nadie Que alguien Me diga Como se olvida Como se arranca Para siempre Un amor Del corazón Que alguien Me ayude Se me hace Urgente Ando buscando Entre la gente Quien me quite Este dolor Digo Alguien Que me quiera Por siempre Que me acepte En realidad Como soy Que sea Alguien Que me dé Su cariño La que sea Venga a mí Por favor Romántico Romántico Con sabrosura Digo ahí Que alguien me diga Como se olvida Como se arranca Esa pena Del corazón Como me quito Esta intriga Que alguien me diga Que me lo diga Como se olvida Yo quiero olvidarme de ella De estar con otra Pero no me sana la herida Que alguien me diga Dímelo Como se olvida Ay Si alguien lo sepa Que me lo diga Para que mi vida Feliz bien siga Que alguien me diga Dímelo ahí Como se olvida Por favor Si piensas en regresarme Que te doy la bienvenida Ay Llegué con mi orquesta Porque hoy Es sábado Con Andrés Sabrosura Es Panamericana Televisión Que alguien me diga Como se olvida Quiero olvidarme de ella Si alguien lo sabe Que me lo diga Quiero que alguien me diga Que me lo diga bien Como se olvida Que venga un nuevo amor A mi vida Y que todo lo bueno A mí me consiga Quiero que alguien me diga Oye bien Como se olvida Si yo me olvido de ella Yo no me olvido De esa consigna Quiero que alguien me diga Quiero que alguien me diga Como se olvida Yo quiero que siga Así que ese amor Por otra persona Y alguien que me lo pida Que yo le doy Lo que quiera Si me lo pide Siempre con mi favor Esto es Sabrosura Quiero olvidarme Quiero olvidarme Y que se quite el dolor Y alguien me diga Que venga otro amor Para darle mi sabor Y alguien me diga Para darle todo Y tener la felicidad Y alguien me diga Yo quiero una mulata Que me quiere Que me diga Que no me va a dejar Y alguien me diga Para darle Todo el cariño sincero Que llevo adentro Y alguien me diga Tú sabes que No se me acaba El sentimiento Y alguien me diga Yo te cuento Que ese amor Ahí me bendiga Ahí Y espero su venida Con amor Sábado con Andrés Gracias Gracias